En la cocina se trabaja a tope ante la afluencia de corredores. El chef Thorsten Kalliska del Hotel Arcotel Berlín prueba nuevas creaciones. Para él y su equipo el Maratón de Berlín es todo un desafío. El hotel ya no tiene habitaciones libres. Naturalmente adaptamos el menú a la ocasión. Ofrecemos una cocina muy saludable, rica en vitaminas, mucho pavo, por las proteínas y por supuesto pasta, pasta y más pasta. Se esperan 41.000 corredores y unos 7.000 patinadores. Unas cifras similares a la edición anterior y el doble de seguidores. También los organizadores viven una intensa actividad. 50 personas se encargan de los preparativos durante todo el año. Observamos que ha aumentado la demanda. Hace dos años los dorsales con los números se agotaron en seis semanas y el año pasado en tres horas. También notamos que el número de corredores extranjeros no deja de aumentar. Cada vez más gente quiere participar en el Maratón de Berlín. Más de la mitad de los participantes vienen del extranjero. El Maratón, un verdadero imán para los turistas y su dinero. Según las estimaciones el evento aporta unos 65 millones de euros a las arcas municipales. Cuando visitas una ciudad como Berlín con tan poco tiempo, es normal gastar un poco más. Contamos con que cada persona que viene para el Maratón se gastará unos 130 euros. En la primera edición, en el año 1974, nadie se imaginaba que el evento iba a adquirir tales dimensiones. 250 corredores rodearon el centro de la ciudad por la autopista. Con la caída del muro, el recorrido cruzó por primera vez la puerta de Brandeburgo y el Maratón se hizo célebre en todo el mundo. Además, aquí se estableció cuatro veces el récord mundial. La de Berlín es la segunda competición de estas características mayor del planeta, solo superada por Nueva York con un 15% más de ingresos. El potencial de crecimiento es evidente. La carrera solo es una parte de un fin de semana repleto de eventos. Está la feria del Maratón, la carrera matinal del sábado previo, las fiestas finales, una fiesta de la pasta y muchas otras cosas. Todavía hay mucho margen para crecer. Vemos mucho potencial en la comercialización, el merchandising y en los derechos de televisión. En el hotel ya han tomado una decisión. Thorsten Kaliska confía en el potencial de su cocina y ya tiene listas tres nuevas variaciones de pasta.